En principio pareciera estar con una amplia ventaja Donald Trump. Vamos a hablar de eso y de lo que está sucediendo en Medio Oriente con Alberto Rusco Lequier, doctor en Economía y Analista Internacional. Gracias por atendernos. Soy Nuriam. ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Nuriam? Muy buenas tardes. Gracias por el contacto. Por favor. Bien, efectivamente, el próximo mes de noviembre van a tener lugar las elecciones en Estados Unidos compitiendo dos partidos que son realmente dos visiones muy enfrentables respecto de un par de temas. La visión más enfrentada que tienen tanto los demócratas como los republicanos es la política en Medio Oriente, que en este momento está, por supuesto, en todos los titulares de los diarios del mundo, en todos los medios de comunicación y además por el efecto, no solo por el hecho comunicacional. Veamos un poquitito. ¿Por qué digo que son dos visiones? Kamala Harris, que la verdad que la intención de voto al Partido Demócrata ha asumido fuertemente con motivo de hacerse a un costado y resignar la candidatura de Joe Biden. Sí. Y la verdad que Kamala Harris, que viene ya con su carrera, la verdad, siendo fiscal durante muchos años, la verdad que era la vicepresidente y sigue siendo la vicepresidente de Joe Biden. No obstante, podemos decir que tanto Joe Biden como Kamala Harris son hijos políticos de Obama. ¿Qué quiere decir? Que por eso se reputaba en medios de republicanos que la verdad que el gobierno de Joe Biden es el segundo gobierno de Obama. Y en el caso de que Kamala Harris llegara a la presidencia sería el tercer gobierno de Obama. ¿Por qué te comento esto? ¿Y por qué te comento las visiones enfrentadas? Obama siempre tenía una manera de mirarle el mundo con lo que yo llamo un poco disociado de la real política, de la política concreta y de la política real. Porque en el año 2015, por ejemplo, cuando muchos asesores y muchos expertos internacionales no recomendaban hacer un pacto con la República Islámica de Irán, no obstante Obama, por motivos que este espacio no alcanza, entre varios motivos, finalmente logró firmar lo que se denomina este acuerdo de 5 más 1, que en realidad formó un pacto de los 5 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, más Alemania, por eso 5 más 1, con la República Islámica de Irán, en la cual Irán se iba a comprometer a ralentizar el desarrollo nuclear, no establecer mayor cantidad de centrifugadoras, no enriquecer el uranio hasta más allá de un porcentaje, y la verdad que el gobierno, obviamente, los iraníes con su experiencia en negociaciones y de no cumplir nada de lo que prometen, finalmente hizo que cuando ya estaba en la presidencia Donald Trump, en el año 2018, se retiró de este entendimiento con la República Islámica de Irán. Posteriormente los acontecimientos siguieron, vuelve a estar en el gobierno el Partido Demócrata, por el caso de Biden, Biden también entra en este buenismo desprovisto de la visión de la Realpolitik y empieza a establecer alguna liberalización de las sanciones, descongela fondos, con el objetivo de que finalmente Irán va a estar dentro de lo que se denomina respetando las reglas de juego internacionales. Por supuesto, otra vez fracasó porque Irán lo que hizo fue aumentar las centrifugadoras, aumentar el desarrollo nuclear, incluso hasta la tecnología misilística para el transporte de este eventual artefacto nuclear. En consecuencia, fíjate vos, cuando se decida finalmente si Kamala Harris va a ser o no la presidente o va a ser Donald Trump, Donald Trump hace menos de 48 horas dijo que él va a deportar del país a todos los inmigrantes que no tengan los papeles en orden, que se manifiesten en contra de Israel y que se manifiesten a favor del movimiento Hamas. Y Kamala Harris, por otra parte, está teniendo como compañero de fórmula al gobernador de Minnesota, el señor Tim Walz, que en realidad es una persona que tiene vínculos muy estrechos con extremismo islámico dentro de Estados Unidos a punto tal de que está acusado de haber dado una donación de 100 mil dólares que por otra parte algunos desconocieron, pero la verdad que aparentemente esto sucedió a una mezquita que está relacionada con el extremismo islámico. Ahora, la postura sobre inmigración, que digo, es una de... tal vez lo que hace inmigración, manejo del crimen, en el tema del aborto, son los temas más polémicos alrededor de la figura de Donald Trump. ¿Le suma o le resta? Mirá, vos sabés que Estados Unidos es una paleta de colores muy grandes. Recordemos que cuando Trump gana las elecciones, ¿cuál fue el voto fuerte de Trump? El centro de Estados Unidos. Ese Estados Unidos del centro, que la gente creía de que Estados Unidos era solamente Nueva York, pero hay un Estados Unidos profundo, blanco, protestante, muy enraizado en estas políticas de proteccionismo, de no estar a favor de la migración, de estar en contra del aborto. Y fijémonos también, en definitiva, una gran parte del electorado norteamericano son los evangelistas. Los evangelistas tienen una postura con respecto al aborto, al aborto totalmente en contra. En consecuencia, temas como migración, Trump está en contra. Incluso su compañero de fórmula, James David Vance, que es un senador de Ohio, ha escrito, es mucho más duro que Donald Trump, la gente no sabe, hay que saber un poquitito la historia de este Vance, que incluso hasta se había peleado con Trump oportunamente. Tiene posturas totalmente disímiles. Y con respecto al Medio Oriente, es un tema fundamental. El Partido Republicano, en el caso de Donald Trump, dijo que lo que va a hacer es que va a hacer una alianza mucho más fuerte todavía con Israel que la visión que tiene Biden. Biden incluso ha retrasado el envío, por ejemplo, de bombas muy pesadas al Estado de Israel. Cuando digo bombas muy pesadas, me refiero a las bombas de una tonelada, que son bombas duplicadas que tienen la capacidad de destruir profundidades muy grandes donde están las instalaciones nucleares de Irán, tanto en la ciudad de Isfaham como en Natanz. ¿Qué quiere decir? De que vemos el Partido Demócrata con una Kamala Harris que está recalando votos dentro de la comunidad islámica, dentro del extremismo islámico. Y fíjate vos, que una legisladora que está renovando la posibilidad de ser elegida para ser nuevamente elegida en la Cámara de Representantes, me refiero a Islán Omar, que es una palestina de origen, la verdad que tiene posturas totalmente ensalzando al Hamas, está totalmente de acuerdo con Kamala Harris. Entonces, Kamala Harris está recabando votos en todo lo que es el islamismo, en este islamismo extremo, también en la comunidad afroamericana, y que la verdad que están abrevando en situaciones totalmente diferentes. ¿Qué quiere decir? Que el caso de que los demócratas llegaran al poder, va a haber una diferencia notoria con respecto al enfoque que va a tener Donald Trump respecto del Medio Oriente. Y cuando hablamos del Medio Oriente, estamos hablando de cosas muy importantes. Estamos hablando de zona petrolera, estamos hablando de intereses que se cruzan, estamos hablando, por ejemplo, que, por ejemplo, en este momento, mientras vos y yo estamos hablando, los rebeldes hutíes, que están controlando parte, parte del Yemen, están impidiendo la navegación por el estrecho, ahí que comunica el Océano Índico con el Mar Rojo. ¿Qué quiere decir? De que acaba de tener que tomarse unas decisiones fundamentales. Porque la verdad que terroristas están amenazando totalmente al mundo occidental. Los rebeldes van a la medida. De la medida de la ley.